Manuelita Manuelita vivía en Tehuajó Pero un día se marchó Nadie supo bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan alta En la tintorería de París La pintaron con barniz La plancharon en francés De derecho y del revés Le pusieron peluquita Y botitas en los pies Manuelita Manuelita Muy emocionada Me encantó Me encantó estar acá Los ensayos Los disfruté muchísimo El repertorio La gente Venir acá con mi familia Fue una bendición de Dios Tantos años Tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a rugar Y por eso regresó La artista especial para esta noche Para esta fiesta La víspera del 9 de julio Realmente me sentí bárbara A mi me encanta la lírica Y todo lo que hace ella como soprano Porque no solo hizo Pero desde la lírica Lo hizo por ahí La impostación de los otros temas Y realmente fueron maravillosos Una calidad de artista Que te hizo disfrutar Salís cargada Salís plena Salís llena Y eso creo que es Gabriela Pochiqui Porque su calidad humana ¿No? Su calidad humana Que se vio demostrada en el escenario Es una divina total Vale la pena El espectáculo maravilloso Muy lindo Muy lindo Muy bueno Me gustó Me encantó La verdad Lo mejor que he visto